Buenas tardes y bienvenido un día más al podcast en el que daremos sobre recomendaciones para que empieces a perder grasa de forma saludable y consigas de nuevo sentirte feliz con tu estilo de vida. Recuerda, al final de cada capítulo tendrás un nuevo consejo para que puedas aplicar inmediatamente. No te vayas y quédate con nosotros hasta el final. Buenos días y bienvenidos a todas aquellas personas que sois principiantes en el entrenamiento o todavía no habéis comenzado a entrenar y entre vuestros objetivos principales se encuentra la pérdida de peso. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre algún tema que seguramente tendrá mucha repercusión en ti y es, todo el día estoy ocupado, tengo tareas que hacer y no saco tiempo para entrenar. A continuación te voy a dar algunos trucos que puedes aplicar en tu vida diaria para sacar ese pequeño tiempo, esa media hora, tres cuartos, una hora incluso, para entrenar de forma diaria. Como te dije, si eres principiante en el entrenamiento, si todavía no has comenzado a entrenar en estas primeras etapas, con sacar tan solo 3-4 horas semanales tienes más que de sobra. Así que no te obsesiones con sacar una hora diaria, con sacar 7-8 horas semanales, porque con la mitad tienes suficiente. Para ello, lo primero que quiero que hagas es un horario de lo que vas a hacer el día de mañana. Como verás, tienes muchos huecos libres, ya sea a la hora de la comida, ya sea a media tarde, ya sea por la mañana, depende de tu situación, de la hora a la que trabajes, de si tienes hijos o de tu ocupación diaria. Aún así, fíjate, entra en tu móvil, entra en tu red de Instagram y dime cuánto tiempo pasas al día metido en ella. Muchas veces nos quedamos atontados mirando las redes sociales y desaprovechamos 15 minutos, 20 minutos por la mañana, otros 15-20 minutos por la tarde, que perfectamente podríamos unir y podríamos realizar nuestro entrenamiento en ese tiempo. Otra acción que veo es que puedas trabajar a turno partido, por ejemplo, si trabajas por la mañana hasta las 2, por ejemplo, y si por la tarde vuelves a entrar a las 4. Conozco a mucha gente que en ese tiempo de 2 a 4 se apunta a un gimnasio, va 45 minutos al gimnasio y en cuanto acaba, para para comer. De esta forma vas a ver cómo tu eficiencia trabajando por la tarde va a aumentar y al mismo tiempo esas 2 horas que pasabas parado, ya sea comiendo en tu oficina o yendo con tus amigos a tomar una cerveza, lo vas a emplear de una forma mucho más óptima moviendo tu cuerpo. Pero bueno, pongamos que eres una persona muy atareada, que no te da tiempo a ir al gimnasio, que tienes hijos, que estás muy ocupada, que casi no sacas tiempo libre. Entrenar en casa es tan válido como entrenar en un gimnasio. Y si te das cuenta, haciéndolo en casa vas a ahorrarte mucho tiempo, tanto el tiempo de traslado en ir hacia el gimnasio como el tiempo de volver. Y te aseguro que la ducha va a durar mucho menos en tu casa que en el gimnasio. Por ello, si puedes, en vez de necesitar una hora, hora y cuarto, con 30 minutos en los que estés mentalizado, en los que tengas tu entrenamiento diseñado, como te expliqué en el primer capítulo, es más que de sobra para que hagas un trabajo eficiente y continúes con esa pérdida de peso. Si dispones de un poco más de tiempo libre, no pasa nada. Puedes entrenar en tu gimnasio o al aire libre, ya sea yendo a un parque o en tu propia terraza, algún sitio que esté un poco más oxigenado y en el que te sientas mucho mejor entrenando. Por último, recuerda que los fines de semana siempre están ahí. Y por mucho que pensemos que los domingos son sagrados y no hay que entrenar, debes de darte cuenta que tienes 7 días a la semana y da igual que sea lunes, que sea domingo, que sea miércoles. Lo importante es llegar a esas 3-4 horas semanales para completar tu entrenamiento. Y si para ello hace falta emplear media hora un domingo, no dudes y hazlo, porque al fin y al cabo es un bien que te haces a ti misma. Espero que los consejos que te haya dado hoy te hayan abierto un poco la mente y te hayan gustado. Pero recuerda, si esto todavía no es suficiente, no te preocupes, porque dentro de poco tendrás nuevos podcasts para seguir entrenando y avanzando juntos.